Cómo dibujar a Jiren, bienvenidos muchachos a este dibujo para tacos de Michael Mendoza Hoy día vamos a hacer a Jiren lo primero, lo único que vamos a utilizar en este tutorial es una moneda o una tapa de gaseosa o cualquier tapa o algo circular, nada más nuestro lápiz de la humildad, nuestro esfero de la humildad y nuestro borrador de la humildad Con nuestra moneda hacemos nuestro círculo, así nuestro círculo, como ven aquí, ya hacemos nuestro círculo y en la mitad hacemos una cruz, en la mitad del círculo y una línea más acá abajo, ya, esto va a limitar nuestra cara, ahora sí, sin más que decir comencemos, por acá vamos a hacer nuestra cara, así que comence por acá, ahí, diagonal justo en esta dos alineación, ahí, listo, luego vamos a hacer nuestra diagonal acá, nuestra borrilla por acá abajo, así, así circular por acá y luego subimos lo mismo por aquí, ya, ahí está hacemos nuestra diagonal, hacemos nuestra diagonal por acá y ya está, listo, pero aquí hacemos un detalle de nuestra oreja y nuestra detalle de nuestra oreja, ok, justo aquí en esta línea horizontal van a ir la base para nuestros ojos, ok, va así, vamos por aquí, hacemos nuestro círculo por acá abajo, ahí, así, listo, tomamos esta distancia, tomamos esta distancia y hacemos lo mismo por acá, así, ya, ahí, y por aquí vamos a sacar nuestros ojos que están serios, ¿no? están así, uno así y el otro también por acá, ahí, facilito, eh, tengo que comprar el trofero porque ya se me está quedando sin tinta este, hacemos nuestro detalle aquí de nuestra ceja más o menos con un Goku Super Saiyan 3 más o menos porque tiene, se le ve muy poco allí en las cejas cuando está normal, en estado normal, por aquí hacemos otro, otro rasgo de nuestro marciano, y por acá también un rasgo de marciano, listo, aquí hacemos esto y aquí hacemos esto con un tipo de brillo, listo, aquí hacemos detalles de nuestros ojos, de nuestras cejas, perdón, ya, y luego por aquí vamos a hacer nuestra nariz, nuestra nariz que va así, un poquito más acá abajo y solo son dos líneas, ahí, listo, acá abajo hacemos nuestra boca, a la altura de nuestra, de nuestra inclinación, diga esta línea de acá abajo, hacemos nuestra boca así, ¿ya? y ahí está, nuestra boca, ahora sí, comenzamos a hacer nuestra, nuestra cabeza, en este caso va a hacer esta distancia, de aquí, si de aquí hasta acá, vamos a esta distancia, va a ser la misma por acá arriba, perdón, desde las cejas, si desde las cejas hasta aquí, va a tomar esta distancia y la ponemos acá arriba, más o menos por aquí, y hasta aquí va a llegar nuestra cabeza, nuestra cabeza va a ir a partir de aquí del lado de nuestra ceja, ¿sí? entonces subimos, tratando de que sea circular hasta este punto de acá, si una cabeza normal, circular, como un personaje calvo, ahí, ¿ya? y hacemos lo mismo del lado derecho, por acá, así, tratando de hacer lo mismo por el lado derecho, ya, ahí, lo mismo, lo mismo, y así, listo, hacemos nuestra oreja por acá arriba, aquí, sin sillas, unas orejas humildes, sencillas, sin tanto rasgo, y por acá igual nuestra oreja, así, y ahí, ya, ahí está, luego, de eso que vamos a hacer, me voy a quedar bien un poco más delgada, por aquí, así, luego de eso que vamos a hacer, vamos a hacer nuestro cuello, por acá, así, y nuestro cuello por acá, muy ancho, hacemos nuestra licra, así, y nuestra licra por acá, y ya está, luego hacemos con, recomiendo todo lo que yo estoy haciendo ahorita, hacerlo con, con lápices, hacemos esto, hacemos una línea horizontal, así, una línea, así, unos cuadros, que aquí ve el pecho, ¿no? aquí ve nuestro pecho, así, de este mismo tamaño, entonces, de este mismo tamaño, ahí, ¿ya? por aquí salen trapecios, por aquí salen trapecios, y por acá nuestros hombros, y por acá nuestros hombros, ya, ya está, y va a llegar nuestro dibujo, ¿ok? ahí, ahora sí vamos a hacer nuestros detalles, que son muy simples, porque, realmente, cuando Jiren está normal, es un personaje muy simple, déjenme enfocar acá, ahí, y aquí hacemos nuestro pecho, así, nuestro pecho, no tan definido, ya que recordemos que tiene una licra, ahí, ¿ya? por acá vamos a hacer nuestro trapecio, así, y nuestro hombros, que sale muy, muy ancho, ahí, ¿ya? por aquí, bueno, nuestro trapecio, así, a la misma altura que acá, ahí, y nuestro hombro, que sale muy, muy largo, ¿ok? ahí está luego de eso, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer nuestro pecho por acá abajo también, ahí, contorneando esto acá abajo, ahí, hasta aquí, así, y lo mismo por acá, hasta acá, así, ¿ya? por aquí hacemos el detalle de uno de nuestros, de nuestros músculos, ¿no? por aquí sale nuestro biceo también, ya, a partir de nuestro hombro, y lo mismo por acá, lo mismo por aquí, nuestro hombro, y ya está, y ya está nuestro Jiren, ahora sí falta lo último, que sería la licra, ¿no? la forma de la licra, por aquí, subimos, por acá, así, le damos este efecto, ahí, y así, y tratando de hacer lo mismo del lado izquierdo, esto es más acá abajo, toma esta distancia, toma esta distancia, y subimos, así, hasta aquí, ahí, y hacemos esto, así, ¿ya? y ahí está prácticamente nuestro Jiren, vamos a pintarle nuestros ojos por acá, para ver qué tal nos queda, ahí, vamos a hacer nuestros ojos por acá, déjenme enfocar acá arriba, ahí está enfocado, así, nuestros ojos enfocando por acá, así, ¿ya? y ahí está, ahora sí vamos a borrar, para ver qué tal nos quedó, muy fácil, ¿no? no es nada del otro mundo este personal, ahí está, siento igual que la mandíbula me quedó muy, muy larga, así que, si pueden corregir, ustedes corrigen en su casa, la mandíbula realmente me quedó muy larga, no me gustó cómo me quedó, pero bueno, los errores se aprenden, así que nada, espero te haya gustado igual, el modo de hacerlo, que si lo ves, está muy fácil de hacerlo, y si te sirve, pues, pues, gracias, si te gustó el vídeo, por favor, dale like, si, si tienes algo que comentar, comenta aquí, qué más, qué más te gustó del vídeo, y, y, si quieres ver más contenido de este, por favor, suscríbete a mi canal, que yo subo vídeos todos los días, menos los domingos, porque ahí sí, estoy descansando, ¿ya? bueno, gracias, y hasta una próxima, chau, chau, gracias por el vídeo.